me dijo un pajarito hola como están todos bienvenidos a otro episodio más de me lo dijo un pajarito aquí estamos en una semana más trayendo algo de información para ustedes y empezando con gracias gracias por seguir el podcast gracias por compartirlo en redes sociales a quienes lo ven ya sea en facebook o en youtube gracias por darles ahí su pulgar arriba gracias por compartirlo por darle suscribir y activar la campanita eso ayuda bastante también me encantaría si puedes empezar a dejar algunos comentarios de lo que tú piensas y eso estaría también increíble para interactuar un poco más así que déjame comenzar tengo tres cosas de las que quisiera hablarte y ya sabes las recomendaciones que se han vuelto una constante últimamente pero quiero empezar con algo de deportes yo no sé cuál sea tu deporte favorito por ahí déjamelo en los comentarios a mí me encanta el béisbol me encanta el fútbol y esta semana estuvo llena de eventos estuvo por ahí la copa américa estuvo la copa de europa y algo raro está sucediendo en el mundo no sé no sé si sea señal de los finales de los tiempos pero hace poco cruz azul quedó campeón cruz azul es la broma de méxico y por ahí logró el campeonato después de veintitantos años de no ser campeón casi treinta después argentina acaba de quedar campeona después de creo que veintiocho años este italia campeona de europa después de cincuenta y ocho o sea wow sequías se están rompiendo así que si tú tienes años esperando por una novia tu tiempo se acerca tranquilo pero bien no voy a hablar de fútbol el día de hoy realmente de lo que quiero hablarte es de la ufc yo no sé si tú sigues este deporte confesión no es como que yo sea súper fan de hecho tengo amigos que si son fans de verdad yo soy más así como que ya sabes ah vieron una gran pelea y el morbo y pues ok pues vamos a checar la pelea y este fin de semana hubo una gran pelea Dustin Poirier y Conor McGregor tienen rato dándose con todo esta es la pelea número tres entre ellos y dejó cosas mucho muy interesantes de las que quiero hablar porque hay un par de cositas que me llamaron mucho la atención y una de ellas tiene que ver con la actitud en los deportes o sea Conor McGregor es muy famoso por muchas cosas pero entre ellas realmente es un gran peleador o sea parte de su fama la adquirió por sus victorias por su manera de pelearlo implacable pero no solo eso el cuate tiene una personalidad bastante única llamémoslo de esa forma es súper flashy habla demasiado le encanta lo que en inglés se conoce como trash talk o sea le encanta hablar basura de sus oponentes y esto se da mucho en los deportes sobre todo como que ciertos deportes de contacto y cosas por el estilo por ejemplo famosamente Mohammed Ali era un genio en esto por ahí quienes dicen que muchas de las peleas Mohammed Ali las ganaba desde antes de subirse al ring ¿por qué? porque volvía loco a sus rivales con cómo hablaba de ellos los provocaba se metía en su cabeza bueno McGregor hace esto o sea ha hecho de eso todo un arte y le encanta hablar basura de sus rivales pero en este caso no sé creo que se pasó de lanza o sea fue mucho más allá se cruzó de la línea pero déjame te doy un pequeño recuento esta es la tercera pelea y en la primera ya sabes los dos peleadores hablando mucho y si no me equivoco si no me falla la memoria Conan McGregor gana la primera pelea y en la segunda se enfrentan y Dustin Poirier lo hace pedazos pero lo chistoso es que previo a esta segunda pelea no hubo esa agresión verbal eran súper amables unos con el otro llenos de halagos este no yo respeto mucho a este vato no yo también y es súper lindo incluso después de que se termina la pelea sigue el discurso súper amable de parte de los dos y Dustin así como que ok pero McGregor en serio portándose bien e incluso llegué a escuchar en una entrevista donde Joe Rogan le pregunta Dustin hey no te sacó de onda eso y él dice hey sabes que igual Conan ha madurado y ahora tiene familia es papá y todo eso a lo mejor estamos viendo la evolución de Conan McGregor no ese no es el caso llega esta tercera pelea y vimos al Conan de siempre o sea hablando pestes de Dustin provocándolo, insultándolo, metiéndose con su familia pero hubo algo bien curioso en una de sus declaraciones Conan McGregor dice que él va a destruir a Dustin que lo va a matar que Dustin va a salir de ahí en camilla ok llega el día de la pelea y no sé si la seguiste no sé si viste no sé si lo checaste después en social media pero empezó a circular por todos lados y es que quien salió en una camilla fue Conan McGregor si no sé esto es algo irónico un poquito humillante pero déjame dar un pasito para atrás y retomando esto de del trash talk tú qué piensas de esto o sea hasta dónde es válido faltarle al respeto a un oponente porque pues se trata de ganar y pues lo que sea necesario con tal de ganar entonces tú qué piensas tú eres de los que creen en la caballerosidad deportiva o tú eres de los que nah esto es un campo de batalla y otra vez todo se vale y no hay límites tú qué piensas de eso reconozco jugando FIFA o sea ni siquiera deporte de verdad jugando FIFA a mí me encanta hablar basura con la persona que estoy hablando me encanta provocarlos y sacarlos de sabes sacarlos de quicio y eso pero no sé no sé tú tú qué piensas de eso dice por ahí hay esta frase genio y figura y eso me llama la atención otra vez McGregor es es especial y hay otros genios como Muhammad Ali y Maradona o sea qué tanto es válido tolerar gente solamente y darle excusa de que hey ves que así son los genios o sea sí yo sé son medios locos incontrolables y y pues hay que dejarlo ser porque es parte de su genialidad y es parte de lo que los hace ser lo exitoso que son tú qué piensas será será real será ese el caso o de que nada no te pases o sea estás abusando del recurso entonces ya ahí está ese puntito pero otra vez volviendo a la ironía Conan McGregor estuvo hablando demasiado y diciendo Dustin va a salir en camilla y en el primer round ok primero o segundo se trenzan con todo Conan se ve agresivo pero rápido Dustin empieza a controlar la pelea y hay un momento donde rápido hay una patadita de McGregor y la checa Dustin y Dustin se dio cuenta que te lastimé y lo apunta te lastimé sigue en unos segundos más la pelea y de repente cuando está McGregor a punto de lanzar otro ataque su pierna como plástico se ve bastante feo cae al suelo y obviamente tuvieron que parar la pelea porque se quebró la pierna y Dustin gana por knockout técnico y quien sale en una camilla es Conan McGregor y me dio mucha risa porque hay una frase que dice Dustin en su entrevista final y él dice algo sobre el karma hay una expresión un poquito vulgar en inglés acerca del karma pero él dice hey sabes que no es que karma sea un desgraciado sino que es un espejo y obvio como cristianos no creemos en el karma y esas cosas pero otra vez que ironía no es cierto que tanto crees que no sé que jale este rollo de que man tu siembras no perdón tu cosechas lo que siembra y obviamente la actitud de Conan super nasty super desagradable y ve como terminaron las cosas así que ahí está primer episodio queda ahí para ti hola que tal amigos yo soy Daniel Bustos mejor conocido como soy Daniel TV y estoy bien contento de estar aquí con ustedes y con mi amigo Leo Lozano gracias por la invitación desde antes mi amigo me había estado mandando mensaje hey mándame tres sugerencias mándame tres recomendaciones y yo sí ahorita te la mando ahorita te la mando pero no se la había podido mandar pero ya estoy contento porque ya voy a poder dormir bien voy a poder dormir en paz y tranquilo de que ya les traigo las tres recomendaciones así es que la primera recomendación que les tengo es este libro llamado Renueva tu mente del escritor Miguel Núñez este libro les va a ayudar a que renueven su mente a través de la escritura les va a dar consejos para que se mantengan firmes en medio de un mundo en el que ya todo es relativo en el que no existe la verdad absoluta bueno este libro te va a decir hey ojo cuidado con lo que estás escuchando viendo y consumiendo en internet y en tu entorno aférrate a la palabra este libro les va a ayudar les va a desafiar les va a motivar para que estén siempre con su mente renovada a la luz de la palabra ojo ahí ojo ahí primera recomendación segunda recomendación mi álbum 5 AM que lo pueden encontrar en Spotify es mi primer álbum de Lo-Fi Worship es mi bebé es un álbum así que le puse mucho cariño tal vez el género no es para todos pero es el tipo de música que yo escucho para estudiar para escribir predicaciones mensajes podcast tengo esa musiquita de fondo ahí les recomiendo ese álbum que les puede gustar yo sé que les puede gustar y mi tercera recomendación va más o menos con esto que les estoy diciendo ¿no? que es bueno es tercera recomendación pero aquí les voy a recomendar dos cosas en la tercera porque me había tardado en recomendar y ahora les voy a recomendar muchas cosas mi tercera recomendación son dos playlists que ustedes pueden encontrar en Spotify la playlist número uno se llama corre esta playlist es la que yo utilizo para mis tiempos de salir a correr o hacer ejercicio porque tú y yo debemos movernos porque este cuerpo es templo del espíritu y si tú y yo estamos muy estudiosos acá así la teología y todo eso pero tú no estás cuidando tu cuerpo entonces también estás fallando como hijo de Dios tú y yo debemos de cuidar mira que le empacamos debemos cuidar nuestra salud porque no podemos glorificar a Dios con un cuerpo si de por sí si de por sí nuestra naturaleza es caída y encima no cuidas tu cuerpo ¿a dónde vamos a parar? dijera el salmista y la segunda playlist que tengo para ti en esta tercera recomendación se llama cristianos que leen así se llama cristianos que leen y ustedes la pueden encontrar en Spotify es una playlist que yo hice es la que utilizo para escribir estudiar meditar o diseñar es una playlist muy relajante toda la música que está ahí está plenamente filtrada así es que puedes estar tranquilo de que lo que escuches no es del diablo y bueno esas fueron mis tres recomendaciones espero que les gusten y que las lleven a cabo sin lo único para que se las di yo soy Daniel Bustos me pueden encontrar en las redes sociales Facebook Twitter Instagram y Youtube como soy Daniel TV allá nos vemos Dios les bendiga amigo Leo un abrazo gracias por tu amistad nos vemos chao Dani gracias por las recomendaciones Dato te aprecio bastante todo lo que haces sabes que te quiero muchísimo y ahora sí hey amigos vamos a entrar a la última historia que quería compartir con ustedes venga tiene que ver con Shawn Mendes no sé si lo conozcas es un artista canadiense músico a mí me gusta mucho muy pop yo sé muy mainstream pero neta se me hace muy chido canta increíble son una de esas estrellas que nació en Youtube similar a Justin Bieber Justin Bieber igual canadiense empezó muy joven empezó en Youtube pero Shawn Mendes empezó a hacer covers en Youtube y es un chico súper talentoso súper amable con una gran voz y es un buen guitarrista y de frente escribió una gran canción pega otra gran canción y pum hasta el cielo pero lo escuché en una entrevista la semana pasada y me llamó la atención lo siguiente porque comenzó a hablar acerca de el papel de la música en la adoración y es algo que que es nuevo para él él se considera o se consideraba hasta hace poco ateo o sea él creció creyendo en la ciencia y creyendo que que iglesia Jesús religión es sabes fantasía fanatismo sin embargo él mencionó que hace poco él estaba en Youtube y estaba viendo algunos videos cuando se topa con Maverick City Music y yo he hablado de Maverick City Music en algunos episodios anteriores hablé de Chandler Moore su sabes el director de esta banda y entonces dice Sean que él estaba escuchando una canción de ellos y no lo pudo explicar pero de pronto empezó a llorar de pronto dice que empezó a como que estar consciente y de que sabes que hay algo más yo sé yo obviamente viene viene de un tiempo para acá experimentando con su espiritualidad y quiero hacer una pequeña como que pequeña aclaración él no está diciendo que es cristiano o se considera cristiano pero 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 está abriéndose a la realidad de que definitivamente hay un Dios así que no conozco mucho esto pero pero antes pensaba que Dios no existía ahora no puedo negarlo y entonces otra vez él estaba escuchando a Maverick City Music y está escuchando un tiempo de adoración que está apuntando a Jesús y él dice man eso resonó conmigo y empecé a llorar de una manera como nunca había llorado y pude sentir este amor y cuando mis lágrimas salían yo sentía que algo se estaba moviendo en mí y obviamente este es un proceso en su vida otra vez no está diciendo que es cristiano yo no estoy diciendo que es cristiano pero lo que quiero apuntar es al poder de nuestra adoración de hecho este próximo viernes tú estás viendo esto en lunes lunes 12 de julio el viernes estará saliendo un episodio nuevo en cosas comunes donde hablo precisamente de la libertad que encontramos a través de nuestra alabanza y sabes te invito a escuchar hay profundidad al respecto pero lo único que quiero decirte es que cuando tú y yo adoramos nuestra adoración no afecta solamente nuestra relación con el padre hay algo ahí que incluso llega y toca aquellos alrededor de nosotros afecta toca influye impacta aquellos que están viendo y siendo testigos de tu adoración y eso me pareció increíble y obviamente que alguien con la plataforma de Shawn Mendes como también Justin Bieber empiecen a hablar de esto y empiecen a hablar de Jesús y del espíritu y de cómo están siendo transformados o lo que están experimentando es no manches o sea eso no sabes cómo va a abrir la puerta a millones de personas que quizás nunca habían escuchado de Maverick City Music y ahora por curiosidad si quieres van a ir a checar qué onda con esto y me encanta porque Pablo habla de eso y dice no importa por qué alguien está hablando de Jesús no me importan las motivaciones mientras sea predicado eso es un win es un ganar entonces honestamente estoy contento por Shawn por esa experiencia que tuvo estaré orando por él y te invito que estés orando por él para que Dios complete la obra que está empezando es todo un proceso entonces ya déjame no sé no sé si te emocione no sé si tú seas fan de Shawn Mendes déjamelo saber en los comentarios pero pero qué piensas tú acerca de la adoración me encantaría que me platicaras un poquito si tienes alguna historia de cómo tiempos de adoración han impactado tu vida y qué es lo que has visto a raíz de esto ya ven entonces eso es lo que quería compartir contigo gracias por escuchar ya lo sabes este viernes te invito a que escuches el podcast de Cosas Comunes o que lo mires en YouTube como tú quieras pero sea donde sea que consumas podcast me encantaría si me puedes ayudar a compartirlo si esto es de bendición para ti compártelo en tus redes sociales taguame arróbame como leolosanohu si lo compartes en stories en Twitter o en Facebook eso sería de mucha ayuda si puedes dejar un comentario ya sabes dale pulgares arriba activa el botón de suscripción activa la campanita deja comentarios todo eso ayuda a que esto por ahí pueda llegar a otros entonces una vez más muchas gracias si alguien quiere apoyar de manera económica lo puedes hacer desde un dólar al mes a través de patreon.com diagonal cosas comunes tu apoyo me ayuda a seguirme enfocando en esto a traerte cada vez mejor contenido mejores formas ya tengo una página por ahí que está publicada leolosanohu.com donde todo el contenido está en un solo lugar podcast video clips un blog donde estarás podiendo ver leer escuchar devocionales diarios entonces ya gracias una vez más por tu apoyo me encanta estar aquí contigo semana a semana cuídense mucho Dios me los bendiga nos vemos pronto día si no 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 ¡Gracias!